Hola gente de la tierra Y del espacio Go Ami go Hola terrícolas La verdad no estoy tan seguro Si esto es un vlog o no Pero en este video van a poder ver Todos los primeros videos Que mi hermana y yo hicimos En el mundo Que la verdad no son nada buenos No tienen buena calidad La mayoría no se entienden Decimos cosas super random Y me dan un poquito de pena ajena Claro que si como de que no Pero aquí somos chavas Igual los videos que están a punto de ver Los hicimos hace 8 años Entonces perdón Espero que no sientan tanta pena ajena como yo Uy ayayay Esperen Suscríbete ya 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 O serás un huevo podrido Y darle muchos muchos likes a este video Porque Amara y yo Fuimos uno de los primeros youtubers Que existieran aquí en Colombia What? Sabes como Y ya Disfruten la función amiguitos O eso espero Jejejejejeje En uno Dos Tres Cinco Yo sé Que puedo Cambiar el mundo Con una moya Con una chanda Así Después Un reader Que no sé que es Pero cogeré Lo que dice Musu Y me Bajo El dolor de todos los conejos se hacen amarillos, o sea, en el país de conejo amarillo llorando Y yo llorando de mi héroe como de mi loba toque, salvo a un brawny que fuera de color más café que bien Ven a verme a mí, ven a verte a ti, ven a ver al brawny Hola gente de la tierra Y del espacio Y algunas cachorritas que nos ven Yo soy Ami Y yo Amara Y esto es... Yo Amara No, esto es Yo Ami No, esto es Yo Amara No, Yo Ami Yo Amara Uy, bueno esto lo vamos a arreglar con... Con una ecuación matemática Bueno, vamos a ver, esto es Ami más Amara, raíz cuadrada de la A a la 2 Igual, listo, ya lo tengo, esto es... Yo Ami Amara Bueno, para empezar el show de hoy que van a ver cada semana por Chutuf, mi hermana Yo les voy a contar una hermosa canción, esperan un momento Pero es mi frase para la Rockstar, sí, Rockstar Y dice así Oye, ¡y ya la de. Bueno... ... Ya para terminar, ¿eh? Chau. Les vamos a hacer una presentación de cada uno. ¡Sí! Hola, mi nombre es Amara. ¿Quitas mi gorrita de fresita? Mi amiga María José te matará. Hola, soy Ami. Y amo a las vacas muy. Y ya, eso fue todo por hoy. Y yo, Amiara. ¡Chao! ¡Chao! Hola, amigos. Yo no soy Amara. Y yo no soy Ami. Pero tampoco soy el sexy David Beckham. Yo tengo el cuerpo de Marbel. ¡Chauqueras! Bueno, en el episodio de hoy... Vamos a traerle algo más divertido que una jerafa escupiendo. Y es... ¡Nuestra compañera de curso! Y es... ¡Nuestra compañera de curso! Y es... ¡Nuestra compañera de curso! ¡Elma! ¡Venga ya! ¡Tata, saluda a todos los que nos ven! ¡Hola! ¡Tome nota, adulta joven y se soltera! ¿Cómo estás? ¡Mima! ¿Por qué su rostro de preocupación número 7? ¿Qué? Ahora, ¿por qué DJ evolucionó al rostro de superinterrogación? ¡Tata, llenas por contarnos! Bueno, hoy aprendí mucho más de... ¡No digasme si no soy todo un pillo! Eh... Bueno, les vamos a cantar una canción. Aparte, la tata toca cantarles una canción. Eh... Bueno, es un ringtone. Es un ringtone polifónico de caché. De caché. ¡Ah! ¡Ah! Y dice así... Y si no, y si no, Coca-Cola, mi sucio. Y si no, y si no, Coca-Cola, mi sucio. Bueno... Eh... Nos vemos en... Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de comer mantequilla. Acariciar un calvo. Sacarse un moco. Con las cancilleras. Y caminar sobre hielo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ella es Amara. Y él es Ami. Yo soy Ami. Y yo soy Amara. Bueno, creo que quedó muy claro. Eh... Este es el show todavía ahora. El único programa que no derrite los polos. ¡A mi! Ayuda refresca. Eh... ¿Hoy cuando hacemos la primera guerra de hermanitos? Para definir quién es Bebe. ¡Tumbe! Bueno, el primero es... Batalla de... No, sinónimos de colores. A ver... Agua y fuego. Fijo y caliente. Eh... 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 Ay... Ay... Jugo de naranja y jugo de azul. Eh... Cielo y estas tocas picantes. Eh... Un Simpsons bronceado y... Y... ¡Te gané! Eso no se queda así. A ver... Eh... A ver, el segundo... Vamos a decir frases bobas. Bobas. A ver... Una persona mayor de 70 puede tener 80. Así es. Joana es boba. ¿Cuál Joana? La boba. Bueno, yo no como helado porque es demasiado frío. Eh... Así. Así pues, pues, pues... Pues... Te gané, te gané, te gané, te gané. Listo. Esto no se queda así. Bueno, esta es la última. Y... Es nuestros talentos. Yo... Puedo tocar la flauta por la nariz. Suena... La banda. ¡Me pongo mi inerda! ¡Me pongo mi inerda! ¡Me pongo mi inerda! Bueno, eh... Y... Listo. Y el show de mi hermana es... Quedarse quieta por 5 horas así. Bueno, y para definir quién es el ganador de esto, tienes que comentar aquí, aquí, aquí. Y decir, ¿quién tiene el mejor talento? Mi flauta. O... La inmobiliaria de mi hermana. Eh... Esto fue Urna Virtual Programa Jovamiara. ¡Hello! ¿Quieren ver a Electro Virgen Diego Guadalupe bailando para todos ustedes? Pues se metieron al lugar equivocado. Bueno, acá solo tenemos a esta... A esta muñeca, sí. O sea, la del opening, la que es el boombron. Y es como Stephanie, la rosa. Bueno, va a bailar para... Uy, todos ustedes. Ahí va. Venga, 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 no. Es lo que yo canto cuando bailo. ¡Bail! Uy. Esto no me lo esperaba. Bueno. Como ustedes saben, en el capítulo anterior tuvimos una batalla para definir quién era... ¿Quién era de vez? ¡De vez! Bueno. A ver, a mi flauta o la inmobiliaria de mi hermana. Los votos fueron los siguientes. Por mí, votaron 50 personas. Votaron dos personas por el brownie. Bueno. Y por mi hermana, votaron 51 y medio. Sí, medio. Así que la ganadora fue mi hermana. Ah, perdón. Votan equivocado. Bueno. Amara, mira. Acá tienes tu regalo. Yo te voy. Yo te voy. Yo te voy a hacer un regalo. Se va a hacer un regalo. Se va a hacer un regalo. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! 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 Yo sé que puedo cambiar el mundo con una mulla y con la chanel así. Después un reader que no sé qué es pero cogeré el que dice Musou. Y me bajo. El dolor de todos los conejos se hacen amarillos, o sea, en el país de conejo amarillo blanco. Y yo, 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 nace el viejo y como de mi loba toque, salvo a un brownie que fuera de color más café que bien. Ven a verme, ven a verme a mí, ven a verme a mí, ven a ver de a ti, ven a ver al brownie. Buenos días, tardes, noches, medias, nuevas, todo lo que se le parezca, yo soy Amila Serna de ¿Quién quiere ser a mi ara? Hoy, tenemos a nuestra participante, Amara. Bueno, por acá amiga. Cuéntanos. ¿Estás preparada? Eh, sí. Bueno, vamos por la primera pregunta. Y dice, el 15 de marzo de 2015, ¿usted qué cree que haría Ami Rodríguez de abajo de la cama? A. Mirar su reloj. B. Comerse las uñas de los dedos del pie. C. Ver Isa, D, K, M. O D. Romper un cuaderno. E. B. Última palabra. Última palabra. Esto es... ¡Correcto! ¡Uuuh! Eh, vamos por la segunda preparada. Eh, segunda pregunta. Para hallarse la acumulada de este bonito cojín, dígame si no quieren tener este cojín en sus casas, severo bizcocho. Bueno, ¿está preparada? Sí, señor. Y dice así. Eh, en la canción, en la canción de Dios no me desvías, cuando él dice, amor, perdóname, después que sigue, ella dice no, ella dice sí, Ami, eres estúpido. D. Eh, ¿por qué es la cerna de Ami? La cerna, ¿por qué no más bien cisterna? Bueno, ¿cuál es la palabra de? Eh, y la respuesta es... ¡Incorrecta, amiga! Pero bueno, siéntete feliz, te llevaste una bonita revista de... ¡Fa, fa, fa la bala! ¡Fa la bala! De los colchones para tu próximo empleo. Gracias, amiga, chao, chao. Y no se olviden de ver el próximo episodio. Y no se olviden de ver esto de ¿Quién quiere ser a mi ara? ¡Hasta la vista, baby! Ustedes ya me conocen a mí. ¿A mí? ¡A mí! Y a mí. En el programa de hoy... Pasan cosas raras. Una virtual pregunta del día. ¿Cómo califica el tono que usó el... Pero también cosas muy raras. Es como TikTok, TikTok, TikTok. Sí, como los flashes. Así como cuando uno lo flashean. El extravalario. Extravalario que uno utiliza ese término. Espero que les haya gustado. Ya para terminar les daré un dato curioso. Oye, tú. Sí, tú. No. Tu vecina sexy con pirunchas gigantes. No. Mira. Si te sabes la canción de Lopin de nuestro programa. Solo cantala y haz un video para... Para que salgas en el próximo programa. Al comienzo. Y... Y ya. Uno, dos, tres, cinco. Yo sé que puedo cambiar el mundo. Ahora que el día se abraza. Después miré que no sé qué es. Pero cogeremos que dice el musul. Y me bajo. Donde todos los conejos se hacen amarillos, o sea. El paín de conejo amarillo la alia. Y yo lloré. Es mi héroe como... De mi loato que salvo a un brody que fuera de color más café que yo. Ven a verme a mí. Ven a verte a ti. Ven a ver al brownie. Creo que se merecen un... Pero no solo se merecen aplausos virtuales. Muéstrales, Amara. También se llevan una foto de un caballo riéndose. Y no se leen un caballo riéndose. También esto para darle cazón a tu próxima comida. Ahora vamos con el... Baile del almuerzo corriente. ¡Adiós! 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 Sigamos con nuestro cronograma Octavo, palabras de los directores Noveno, audiciones del factor X Y decimo, marcha final, noveno Un aplauso para Catalina, Dana, Pipe y Juanatello Y también para mis profesoras, mis Diana y mi Joana Pero bueno, y yo les voy a mandar un saludo especial a mis amigos Alejandro Orozco, que pues será mi mejor amigo Como se nos acabó el tiempo, pues vean este video con mi hermana Hola, soy Amara Hola, soy Ami Ahora sí, hola, soy Ami y este es mi tobillo llamado Fuberto Hola Hola, soy Amara de nuevo y soy un dedalito Hola Bueno, en el episodio de hoy vamos a mostrarles como tocamos instrumentos imaginarios En uno Dos Tres Cuatro En la feria del maestro Andrés Yo monté una motoneta Run, run la motoneta En la feria del maestro Andrés Yo compré un caballito Y ahí va el caballito Ahora continuamos con... A mi Amara almorzar Ya va Ya va Bueno, tenemos que ir a almorzar así que los dejamos con el trailer de esta película que nunca va a existir Vamos Como una hermanita Ya va Y un sueño Cosa es la reina, cueste lo que cueste ¿Dónde está Amara? ¡Aquí está! ¿Lo lograrás? Se me acabaron las ideas Hola, soy Lora Y yo soy su compañero Borras L-O-L-A ¿Escuchan eso? Este es una bolsa negra Llena de calorías, carbohidratos y calaras ¿La pueden ver? ¡Ahí está! Voy a tratar de cogerla Pero voy a alcanzar Busca en tu mochila, Lora Bueno, ahora voy a ver si se veía muy linda Mochila, mochila Mochila, mochila Si quieres te puedas llorar, Lora Bueno, ya Recuperamos 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 la bolsa llena oscura Ahora, si llegan a ver a Manolo Digan Manolo, no te lo lleves Manolo, no te lo lleves Manolo, no te lo lleves ¿Lo pueden ver? ¡No, Manolo! ¡No te lo lleves! ¡Es tu curva! ¡No, Lora! ¡Tú no dijiste duro! ¡Batalla! 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 ¡Vas a perder a Manolo! ¡Eso ya lo veremos! ¡Amada! ¡Kamee! 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 Mientras terminan su pelea ¡Vámonos a un corte de comerciales! ¡Nillos! ¡Ya, ya! ¡Ah! Estoy cansado de que mis amigos les den mis callos ¿Estás cansado de que tú les den mis callos? ¡Sí, señor! ¡Ah! Le den la solución ¿A quién? ¿A mí? ¡Sí, a usted! Con el nuevo raspa callos Hasta la olla brillará Quiero comprarme uno, pero ya... Con la función de raspar y colorear tu callo No más burlas de Country